Con Super Astro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza Coljuegos. Les damos la bienvenida al sorteo 7085. Estamos en Super Astro Luna para el viernes 14 de julio. Nos acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gopi en Super Astro. ¿Qué funciona en las baloteras? Si ustedes ganarán, 42.000 veces lo ha apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo ha apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo ha apostado. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo, y ahora los invito a conocer el resultado. Aquí gana el número 9588, el signo Cáncer. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, el número 9588, el signo Cáncer. 9588 con el signo Cáncer, delegado de Coljuegos. El resultado es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias!